de esta casa, de esta familia Sin Censura, que ya espero que nos levante el veto el cabrón y regrese a Sin Censura muy pronto. Mi querido Rafa Herrera, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, buenas noches, y espero que a la brevedad nos veamos para celebrar tus ¿qué? ¿40 años ya? ¿Cuántos cumples? 38, cabrón, ¿cómo crees? Muy buenas noches a toda la gente linda que nos ve, que nos escucha, que nos está regalando ese preciado like, que se sigue suscribiendo aquí al canal de Sin Censura TV, al canal de Sin Censura Media, y a todos los espacios de nuestros compañeros como Meme y Amel, como pues bueno, en general de todos, muy muy buenas noches, y agradecido mi estimado amigo Vicente Serrano por la invitación, muchas muchas gracias, muy buenas noches a todos. Pues en tu cumpleaños, ¿cómo ves? Cargado de noticias el día de hoy, ¿no? Sí, bastante, y estaba escuchando lo que comentaban hace rato, y pues la verdad esta infodemia, estas fake news, este golpe blando que busca la derecha con los medios de comunicación, con fake news, con mentiras, y pues bien, bien lo dicen, como pues nosotros tenemos la obligación como medios independientes, medios que no están ligados al poder, que no estamos ligados a los medios y a los fines económicos, pues ¿cómo tenemos que ir desmintiendo estas fake news? Y cómo tenemos que irle dando con todo a estos chayoteros, estos medios de comunicación que nos han quedado de ver por décadas, y que eran cómplices de todo lo malo de que nos ha pasado en este país. Violencia, falta de educación, y pues ahí nos podemos ir todo una hora completita para ir rubro por rubro, sacándole sus mentiras a los Calderón, a los Fox, a todos los PRIistas, que sin duda, pues no tienen cara, y pues a mí me dan risa los spots que sacan, esos spots que son, que tratan de inculcar miedo, esos spots que tratan de generar violencia, esos spots que el INE, pues no dice nada, parece que no tenemos un árbitro, parece que el INE, pues solamente quiere ir tachando a los de Morena, pero no está tachando las cosas que está haciendo el PRIAN, y pues con justa razón, como dice el presidente, va a llegar un momento, que vamos a tener que cambiar y eliminar a ese INE, tal vez no eliminarlo, pero sí transformarlo, y que realmente sea de los ciudadanos, Vicente, porque hoy tenemos un INE, un árbitro electoral, creado por el Salinas, por el Duende Maldito, que pues fue simulación, y que hemos vivido décadas de pura simulación como un árbitro electoral. Oye, Rafa, estaba viendo esta entrevista de Santiago Krill, en donde admite que Gustavo de Hoyos, que Claudio X González, pues son los artífices de esto de Va por México, la alianza PRIAN-RED, pero me da mucha ternura, en serio, te lo juro que es ternura, cuando admite que entre los, las posibilidades está postular a un candidato de la alianza para el 2024, pues como dicen en inglés, bring it on, que vengan cabrón, imagínate tú, quién será el candidato del PRIAN-RED, a quién visualizas, a Naya, al jefe Diego, a Madrazo, a Echeverría, que acaba de reaparecer, quién, cabrón, por favor, no mamen. Pues nadie, o sea, no existe un líder político, si a Morena le está costando tener realmente líderes, ya vimos las jaladas que hace Mario Delgado, y la realidad, pues imagínate a la oposición que tienen la cola bien zurrada, porque el hombre van dejando popó por todos lados, es que es la verdad, o sea, tú vas viendo a Krill, ves a Anaya haciendo sus spots pedorros, y va dejando caquitas en el camino, ¿por qué? Porque tienen la cola bien zurrada, la realidad es esa, no hay líderes, no hay congruencia, realmente no se puede confiar en esos políticos de cepa, que sabemos que pues tienen corrupción, y que fueron, este, pues los que estuvieron con todo el daño de este país, ¿a quién le vamos a ir? O sea, a mí me da risa, el otro día estaba viendo a los de Frena, que no, pues voy a votar por el PAN, voy a votar por el PRI, o sea, todo lo que te hicieron, y todavía vas a volver a votar por ellos, no, es que Andrés Manuel López Obrador dice puras mentiras, a ver, ¿en qué dice mentiras? No, que en esto, y les muestras, dices, ay, es que yo no sabía, es que como dice Loret de Mola, es que como dice López Dóriga, es que como, pues es que no se dejen llevar por lo que dicen ellos, hay que empaparse, hay que involucrarse, hay que indagar, hay que investigar, y hay que fomentar eso a a los mexicanos, que no se dejen llevar por las mentiras que dicen los Loret, los que dice Gilberto Lozano, los Javier Lozano, y toda esa bola de parásitos de la política, que como quieren regresar al poder, quieren regresar a seguir teniendo esos privilegios de mucha lana, y seguir haciendo de las suyas, pues obviamente quieren que vuelvan, pero no, les vamos a dar su segunda dosis. Diría Noroña, ¿no? Oye, para cerrar, Rafa, porque se me van a quemar los frijoles, se me va a quemar el salmón, porque ya es cena, ya los frijoles son peligrosos en la noche, entendió el que entendió. Oye, a ver, Rafa, se le está cayendo a pedazos Jalisco a Enrique Alfaro, te lo pregunto por esto, muchachos, tendrán por ahí las imágenes grabadas por los ciudadanos allá en el área metropolitana de Guadalajara, pegadito a Zapopan, hoy hubo otra balacera en Jalisco, si la tienes, Adriana, póngamelo por favor el video para que vean cómo la gente grabó esta situación tan tensa. Es el radio. Ahorita te van a regañar si te ven. Que no te vean. No, de hecho nos deberíamos de poner fuera asesoría, ¿eh? No es por nada. Yo ya estoy escondido. Estaban todos, papá. Vienen todos para la esquina ahora. Sí. No veo si ya cerraron este pedazo de lagas. No, 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 siguen pasando. Siguen pasando y ya valió madre. Es un madal, ¿eh? Judiciales, de todo. Mira. Bueno, eso es por la balacera, Rafa. Y por otro lado, los familiares de los desaparecidos, de muchos desaparecidos en Jalisco, pues le piden al gobernador que dé la cara, pero el gobernador, pues, no asoma la pelona a estas manifestaciones. Por eso pregunto si se le está cayendo a pedazos. Esta también es una manifestación a las afueras de Casa Jalisco, allá en Guadalajara, de donde no sale, de donde no sale precisamente a atender a los familiares de los desaparecidos, el honorable gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro. Enrique Alfaro, enrique Alfaro. Tu opinión, Rafa, de lo que está ocurriendo en Jalisco con Enrique Alfaro. Pues hay que decirlo con todas sus letras, Vicente. Enrique Alfaro, desde que inició su gobierno en Jalisco, se le ha caído a pedazos, se le ha caído a pedazos con corrupción, se le ha caído a pedazos con endeudamiento, se le ha caído a pedazos por la falta de inseguridad y la violencia, se le ha caído a pedazos por el tema de la pandemia, se le ha caído a pedazos en todos los rubros, y la gente está desesperada. Lástima de lo que está pasando en Jalisco, y ¿sabes qué es lo peor? Que al rato va a decir que todo esto pasó en los sótanos de Palacio Nacional, porque para eso se las gastan. Todo lo que pasa en sus estados es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Todo lo malo es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Y nada más, es lo único que hacen desgraciadamente estos gobernadores que están en contra o que no son afines a la cuarta transformación, que no quieren trabajar en conjunto con la Guardia Nacional, que no quieren trabajar en conjunto con la Marina y el Ejército para hacer estrategias, realmente solamente hacen esto, echarle la culpa a Andrés Manuel, y eso es lo que va a salir a decir Alfaro, te lo apuesto Vicente, va a salir mañana o pasado cuando se le ocurra la pelona a decir que es culpa del presidente y que el presidente no lo está apoyando, porque no tiene recursos, porque no tiene dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, esa es la tónica. ¿Por qué? Porque quieren echarle la culpa a Andrés Manuel en todo lo malo, de lo que no se quieren hacer responsables los gobernadores de Movimiento Ciudadano, en este caso, del PAN y del PRI. Querido Rafa, hoy en tu cumpleaños, no solamente te abrazo, sino te exijo que te comprometas, regresa, cabrón, hombre. Ya te dije que sí, cabrón, ya quedamos, no quedamos que vas a regresar, yo voy a ir, me voy de viaje un fin de semana para aprovechar lo de mi cumpleaños y regresando, me voy a, ya quedamos que me voy a ir a, este, a Sonora para platicar y ya sabes lo que te va a tocar, cabrón. Mi querido Rafa, me da mucho gusto saludarte en tu cumpleaños y me da mucho gusto que estés con las intenciones de regresar al equipo de esta familia que, de la que nunca te has ido, pero que te extraña, tú sabes, continuamente. Ojalá que nos veamos muy pronto y que los beneficiados son esas personas que tanto te aprecian, que tanto te quieren, que te han seguido desde tu inicio en Sin Censura como corresponsal en Las Mañaneras, que te han seguido apoyando en tus canales y ojalá que ya te animes, insisto, a la conducción de un espacio en estos, en estos canales libres como el viento que, como te has dado cuenta, crecen y crecen. Por lo pronto, hermanito, te mando un abrazo y sigue le echando trancasos. Claro que sí, mi estimado Vicente, y ahí vamos a estar, te lo prometo. Eso sí te lo garantizo, cabrón. Órale. Abrazote y muchas gracias. Y saluda a todo el equipo de Sin Censura, a todos, a todos, a todos. Feliz cumpleaños, el buen Rafa Herrera ya chocheando en su cumpleaños el día de hoy. Gracias.